El reto del cambur y la chinoto 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 Vamos a darle, 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 no, ya va, Jel, toma el libro, ah no, se nos ocurrió la idea, ya que el reto fue una farsa, así que bueno, hagamos algo de verdad, algo de verdad, vamos, uy me la paga, para que vengan esta mierda, ataca, sale pez Jel, dale, dale, vamos, todo lo vamos a hacer, todo lo vamos a hacer, a la cuenta de tres, uno, no, dos, tres, ay no, no, no quiero, No, no quiero, no, no, todavía, todavía se puede, todavía se puede, vea, alguien vomita, no me da la vomita, está lo más que en el coche, Fijote que no va a vomitar, tope lo que a escupir, no he vomitado, chavo, no he vomitado, no he, no he vomitado, no, 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 no. Yo no he vomitado, yo no he vomitado, ni siquiera escupido, ya tomé dos veces, que asco. No hombre, la verdad es padre. Yo me largo, son enfermos, en serio. ¿Yo te acompaño? Enfermos. No vale la pena unos cuantos centavos por esto. La enfermedad que ha hecho YouTube, para que unos cuantos enfermos hagan una mierda así, cero. Para que solamente lo conozcan cinco, cuatro o tres personas. Ya. Tuveme quedado un poco, por un role. Pero tomate todo. Toma, si. Este si va a vomitar, si va a vomitar. Chamo, esto no es saludable. Chamo, te admiro. Esto no es saludable. Esto es con mi voz. Esto es la mía. Y no vomité. Solamente lo escupo. Esto parece un asentador. Bueno chicos, este ha sido todo el video de hoy. Espero les haya gustado y les haya acercado tantas nauseas como a mi me sacó. No olvides marcarle dedito arriba si te gustó el video, comentar acá abajo de la caja de comentarios qué cosa te gustó y qué cosa no te gustó. Recuerda compartirlo con tus amigos de Facebook, Twitter, de Instagram, con lo que sea. Para ver si se ríe un poco. Venme tras su primer. Aquí abajo en la descripción del video les dejaremos el link del canal del señor RR Plus. Y gracias por la, como diría, la colaboración en este video. Pues suscribanse a Cenazo y ahí está el link también de nuestro compañero el señor R. Suscribanse a su canal, también tiene muy buenos videos. Y recomiendo más retos. Retos que no tengan que ver con comer o meterse broma en la boca. Y bueno chicos, hasta la siguiente. Y nos vemos en el baño. Chau.